Imagínate esto, un sol ardiente se alza en el cielo de Florida, mientras una mujer de 43 años, Genoveva Guerrero, sale a trabajar en su rancho de verduras orgánicas. Nacida en México, Genoveva migró a los Estados Unidos hace 20 años en busca de una vida mejor. Pero ¿qué sucede cuando esa vida mejor comienza a afectar tu salud y bienestar? ¿Qué sucede cuando la cultura de la comida rápida y la vida sedentaria empiezan a dejar huella en tu cuerpo? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, desde sus días en México, donde hacía tortillas a mano, hasta sus luchas con el peso después de su primer embarazo y su lucha constante con dietas y rutinas de ejercicio que no parecían dar resultados. La historia de Genoveva es la de muchos inmigrantes que llegan a un país nuevo, lleno de promesas pero también de desafíos. Una historia de persistencia, determinación y sobre todo de una inquebrantable voluntad para cambiar su vida. Prepárate para conocer cómo Genoveva, a pesar de las dificultades, encontró en el ayuno intermitente y el ejercicio una herramienta para retomar el control de su salud y cómo su transformación no fue solo física sino también emocional y mental. ¿Estás listo para conocer la historia de Genoveva? Porque en los próximos nueve minutos te prometemos que tu perspectiva sobre la salud, la dieta y el ejercicio cambiará para siempre. Genoveva Guerrero, nuestra protagonista, es una mujer fuerte y trabajadora, nacida y criada en México. Creció en una familia que valoraba el trabajo duro y la autenticidad de la comida casera. En sus primeros años, la vida en México era simple y satisfactoria, pero también llena de retos. Con 23 años y un espíritu aventurero, decidió unirse a su esposo y emigrar a los Estados Unidos, con la esperanza de un futuro prometedor para su familia. Llevaba consigo su amor por su cultura y sus tradiciones culinarias, pero pronto descubriría que la vida en el extranjero presentaría desafíos que no había anticipado. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la diferencia en la alimentación. Pasó a hacer tortillas a mano en México a comprarlas en tiendas en Florida. Este cambio, aunque puede parecer pequeño, fue significativo para Genoveva. Sin embargo, el verdadero golpe llegó después de su primer embarazo. Como muchas mujeres, Genoveva comenzó a lidiar con el aumento de peso después del embarazo. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba difícil perder peso. Intentó diversas dietas, cada una prometiendo hacer la solución a sus problemas, pero ninguna lograba ofrecer resultados duraderos. Cada vez que perdía peso, lo recuperaba con creces. Este ciclo de pérdida y ganancia de peso se convirtió en una constante en su vida, una batalla que parecía imposible de ganar. A pesar de los desafíos, Genoveva se negó a rendirse, se encontró con el concepto de ayuno intermitente y decidió darle una oportunidad. Comenzó a ayunar durante 16 horas y a comer durante 8. Este fue el primer paso en su camino hacia la transformación. Genoveva también comenzó a buscar más información y apoyo. Fue entonces cuando descubrió nuestros videos en YouTube y decidió ponerse en contacto con nosotros. Aunque inicialmente no se desanimó, siguió intentando y finalmente consiguió una cita. Durante su evaluación inicial, nos dimos cuenta que a pesar de sus esfuerzos, Genoveva estaba lidiando con resistencia a la insulina. Decidimos ajustar su dieta para mejorar su sensibilidad a la insulina, reducimos los carbohidratos de su dieta y aumentamos las proteínas, grasas y vegetales. El camino no fue fácil. Hubo momentos de ansiedad y estrés, pero a través de ajustes cuidadosos y constantes en su plan de alimentación y rutina de ejercicios, Genoveva comenzó a ver cambios. Lentamente, pero con seguridad, empezó a perder peso. Más importante aún, comenzó a sentirse mejor consigo misma. La historia de Genoveva es un testimonio de resistencia, determinación y el poder de no rendirse. A pesar de los obstáculos, encontró la manera de superar sus desafíos y transformar su vida. Y aunque su viaje aún no ha terminado, Genoveva continúa avanzando, un paso a la vez, hacia una vida más saludable y feliz. Estoy seguro que te estás preguntando cuál es la estrategia que implementamos con Genoveva. Y por eso te la voy a dividir en los siguientes pasos. Al principio, Genoveva intentó numerosas dietas, pero ninguna le proporcionó los resultados duraderos que buscaba. Reconocimos que cada persona es única y que su metabolismo puede reaccionar de manera diferente a los alimentos. Así que en lugar de imponer una dieta estricta, nos enfocamos en enseñar a Genoveva a comer de manera que satisfaciera su apetito, pero que también favoreciera la pérdida de peso. Genoveva, antes de contactarnos, comenzó a ayunar durante 16 horas y a comer durante 8. Y aunque al principio le dio resultado, después se estancó. Nosotros como profesionales, al entender que no siempre un ayuno largo va a ser la mejor opción, decidimos reducirlo a 12 horas de alimentación y 12 horas de ayuno. Genoveva disfruta de la comida, en particular de los dulces. En lugar de pedirle que renunciara a ellos, trabajamos para que pudiera disfrutar de alternativas saludables y satisfactorias. Por ejemplo, Genoveva comenzó a hacer postres saludables, como gelatinas y otros dulces bajos en azúcar que tenemos en nuestro libro Yo Fit o el Keto Good Food. Genoveva incorporó el ejercicio en su rutina diaria. Al principio fueron solo dos veces por semana y poco a poco lo fuimos incrementando. También comenzó con una rutina que se ajustaba a su nivel de actividad física y con el tiempo fue capaz de aumentar la intensidad. Genoveva tomó algunas vitaminas y minerales, sobre todo magnesio y también complementamos su dieta con colágeno para evitar la flacidez. Sin embargo, la suplementación no fue el foco principal de su plan, sino un componente adicional para ayudar a su salud general y bienestar. Debido a su resistencia a la insulina, ajustamos la dieta de Genoveva para mejorar su sensibilidad a ella. Esto implicó limitar la ingesta de carbohidratos, aumentar las proteínas, las grasas y los vegetales. Además de hacer el protocolo de ayuno intermitente e incorporar ejercicio de alta y baja intensidad. A lo largo de su viaje, Genoveva experimentó momentos de estancamiento, lo que es común en cualquier proceso de pérdida de peso. En estos momentos volvíamos a evaluar su plan y hacíamos los ajustes necesarios para mantener su progreso. Genoveva enfrentó desafíos y obstáculos en su camino hacia un estilo de vida más saludable, pero en lugar de rendirse los utilizó como oportunidades para aprender y crecer. Esta mentalidad positiva y resiliente fue crucial para su éxito. En resumen, la estrategia que empleamos con Genoveva fue personalizada y holística, abordando tanto los aspectos físicos como los emocionales de la pérdida de peso y el bienestar. Y aunque el camino no fue fácil, Genoveva demostró que con determinación, persistencia y el enfoque correcto, la transformación es posible a cualquier edad. El viaje de Genoveva es una increíble historia de perseverancia, cambio y autodescubrimiento. A pesar de enfrentar múltiples desafíos, incluyendo dietas fallidas, luchas contra la resistencia a la insulina y el temor de sentir hambre debido a su intensa actividad física, Genoveva nunca se rindió. En cambio, ella se comprometió a aprender y crecer, adoptando nuevas estrategias y hábitos que al final la llevaron al éxito. Lo más inspirador de la historia de Genoveva es que ella demostró que no hay una talla única cuando se trata de salud y bienestar. Cada cuerpo es diferente y lo que funciona para uno no puede funcionar para otro. Pero al escuchar a su cuerpo y ajustar su enfoque a lo que era mejor para ella, Genoveva encontró su camino hacia un estilo de vida saludable y sostenible. Además, a lo largo de su viaje, Genoveva demostró que los obstáculos y desafíos son simplemente oportunidades para aprender y crecer. En lugar de rendirse cuando se encontró con dificultades, Genoveva se adaptó y superó estos obstáculos, convirtiéndose en una persona más fuerte y resiliente en el proceso. Ella también demuestra que nunca es demasiado tarde para hacer un cambio. A pesar de ser madre de cuatro hijos y tener más de 43 años, Genoveva demostró que con determinación, paciencia y esfuerzo se puede lograr una transformación significativa a cualquier edad. Que se puede, que querer es poder. Ya a mi edad, yo decía ya no voy a bajar a esta edad, que ya de los 30 ya no puedes bajar. Y con cuatro hijos. Que ya de los 30 ya no bajas, que es bien difícil. Y de que querer es poder y más si estábamos de la mano con ustedes. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado en el pasado, siempre hay esperanza para un cambio positivo. Y recuerda, el cambio más importante comienza en tu mente. Si crees en ti mismo y en tu capacidad para lograr tus objetivos, estás en el camino correcto. Así que para todos los que están viendo esto y se sienten desmotivados, recuerden, ustedes también pueden hacerlo. Al igual que Genoveva, ustedes también pueden superar los desafíos, romper con los viejos hábitos y encontrar su camino hacia un estilo de vida más saludable. La transformación es posible y empieza hoy.